Moda y belleza en el informativo 42 La marca Beatriz Castrillón fue la encargada de abrir la temporada 2023 del Tanoshi Fashion Lunch en el Hotel Marriott, donde la moda y la gastronomía se fusionan para ofrecer calidad y buen gusto. Dentro de la estrategia de Place to Be, Beatriz Castrillón presentó la nueva Cápsula Libertad, una colección que se enfatiza en mujeres reales y muy naturales. Como siempre he trabajado en pro de todas las mujeres, siempre mis colecciones de antes y de ahorita han sido potencializadas en las mujeres de siempre. Siempre mis inspiraciones son las mujeres, trabajo en pro de ellas realmente. Beatriz Castrillón es una mujer que le encanta contar historias a través de cada diseño, por eso ninguna prenda es igual a la otra. Su objetivo cuando lanzó su marca fue desarrollar y crear mini colecciones, cuatro al año y realizar showrooms tres veces al año. Las personas pueden esperar de esta colección que le he llamado Libertad, mucho color, muchas combinaciones en texturas, porque las prendas todas son elaboradas y customizadas con mucho color, con mucho arte, con muchos hilos. Bueno, yo tengo mi showroom propio como Beatriz Castrillón y en redes sociales como Beatriz Castrillón. Beatriz Castrillón disfruta poder ayudar a las mujeres a poder despertar otra sensación en su personalidad, saliendo de la cotidianidad arriesgándose a usar prendas intervenidas con color o bordados dejando atrás lo común.